Estás escuchando, estás escuchando, las exclusivas de las leyendas de los éxitos Vámonos a bailar una cumbia que nombráramos la cumbia chinana para la familia López Para nuestra ciudadana presidenta que nos invitó y el patronato de feria, gracias Vamos a bailar Se cambia la cumbia chinana Estás escuchando, las exclusivas de las leyendas de los éxitos Vámonos a mariscos Como se baila en Nueva York Y Texas Toda la fuerza de Fri Y no we We, we, we Once es Cumbia chinana De la tierra fue un abuelito Ahora el cielo las cuida Chicolí Sombras al cielo El mariso en mi aislado Y el famoso carlito En España Reyes En Egipto Paraones La zona de la granza en el 97 Chuchol Escucho, hubo muchas luces El movimiento Soy del cual es como el de luces Edgar Cris La voz Chucho, perro, ya de Yasmin Mando niño sonido El chiquito En el an tenemos Nuevo Movimiento San Isidro, Rubén, Bibi, Luis Unice, Poppe, Winan, Guicho Sonido Rebelde La Camila, chicas, Winan, Chango Yes, Bibi, Bibi Presa Mayor, Mago Incorregido Margarito Vásquez En donde ven todos los elegidos USA Después de ese tema viene el Grupo Palomo Grupo Palomo El Imparable Uno, dos y tres al derecho Al revés van los lobos, razas locas Y el Imparable Que te voy a morir, Mara, Robo, Bolillo, Bruto, Mino, Chino Los Ángeles, California San Irope, Coronado, Sebletarro, Trascala y Pancho Villa Venci Guerrero, Latia Velo Siempre Fandama, Balán Guerrero Leyendas de los éxitos El tío Sergio Cabrera Sánchez Que baila la lola Bujumbe Ignacian Márquez, Agarlane Osorio Adolfo Flores Nacimos pa' vivir, pa' soñar esa noche Panoche Fandama Devenimos a apoyar Barrio de Sambra Chueco, Buda, Pelón, Barrio Sambra, Irving Las Gemeras de Dulcico, Lazarito de Huixico Los Taris tocan La hermosa Luli García La voy a soñar a la Luli Dios quiera Para lupas nada más a la Luli El nuevo movimiento A la supertaquería gigante de Puebla Los mejores sacos de la región Y en Conacos y Coctiales en la isla El Güero San Nicolán en los ranchos Puebla sonido Y su escándalo Guatecorda siempre contigo Cholo Michael Mugli Torito, Mico, Caballo, Guatecorda Rincando y Jalando Poco pero loco Todos los perros de la sed Valle de Chaco en especial Viñangel, Chiquiloco Brian Busset La famosa Mane Morales Todo movimiento Comandaba Nochimigo Puebsito Asco Chiquel Fumo mono a toda mi flota Concierto sobre Dios Niños sonideros Esa es el muñeco gris A la mis perros checha Estás escuchando Estás escuchando Al sonido fantasma Los éxitos La noria y dago zapatiza Jumbo Ocho cuatro cinco Marrufo récord Los ángeles calicones Lázaro récord Todos tengo y cinco Todas las cuartas Que bonitas luces Cuchillo virus Farmar melón Huichon barrio New York Go de Bonapai Chicago Chicos Plumbres Sednes Sednes